hoy es el lunes 15 y fíjense que es carnavales el régimen en venezuela dijo que hoy 15 10 mañana 16 y 17 también es flexibilización si está una semana de flexibilización en venezuela pero nada cambia en venezuela es absolutamente irrelevante la gente igualito por la situación a eso de las 2 de la tarde se recoge son pocos los que están viajando en consecuencia los operativos de seguridad que ha implementado el régimen en la dictadura el gobierno como usted quiera que lo llame claro que van a ser un éxito porque son muy pocos los que están viajando en este momento en venezuela porque además viajar no sólo es costoso en venezuela sino peligroso muchas de las carreteras te asaltan te quieren cobrar un viaje una vacuna y lo peor de todo cuando viajas en venezuela que tú no sabes a quién tenerle más miedo si al malandro al ladrón o al funcionario policial o a la guardia nacional porque porque sencillamente en venezuela el dinero no alcanza el lo que ganan el equivalente en dólares es una miseria en un país donde todo está dolarizado pero los ingresos son muy pocos la economía sigue paralizada en venezuela con todo y la fantasía que pueda hacer la dictadura no hay desarrollo económico no hay modelo económico porque además el socialismo el comunismo es contrario al desarrollo económico sobre todo el modelo que está aplicando el chavismo evidentemente que la situación en venezuela es muy penosa muy dura y miren y lo más grave que lo que todo está dolarizado pero en un dólar inflado es decir la inflación llegó al doble lo que en todas partes del mundo vale un dólar en venezuela vale 10 y así sucesivamente ese es el país que tenemos pudiéramos decir que hay alguno que otro esfuerzo de algunos sectores aislados pero bueno por un lado tenemos al señor guaidó que sigue sin mostrar nada han pasado más de dos años vamos al tercer año de guaidó y sencillamente usted siempre le pregunto yo lo mismo usted considera que de dos años para acá usted está mejor estamos más cerca de la libertad ven en venezuela las condiciones están mejor cuál es el logro de el interinato existe el interinato tiene alguna posibilidad ha realizado algo que pudiéramos llamar la atención ni las protestas nada sencillamente el señor guaidó está prácticamente relaje relegado por parte de la sociedad una sociedad que encuentra intérpretes que no encuentra actores una oposición que en 22 años no ha logrado desequilibrar presionar a la dictadura y yo sí creo que llegó el momento de hacer un cambio en venezuela no por gente joven sino por gente nueva hay personas a lo mejor adulta que pudieran aportar algo a este proceso venezuela la desesperanza sigue creciendo la única salida que encuentra la gente es irse del país ayer hubo unas declaraciones muy contundentes de maría corina diciendo que si ella creyera que yéndose del país está más cerca de caer el régimen y ya lo haría y cada vez que uno dice estas cosas entonces dice bueno rómulo decía y se ponen en la comparación con rómulo betancourt no pueden comparar a rómulo betancourt con estos líderes de la oposición que realmente no están cumpliendo su papel en venezuela y lamentablemente el tiempo avanza y nosotros no vemos solución a la situación y algunas veces en la dictadura dice que tiene un nuevo régimen que va hacia un nuevo modelo económico pero eso no es lo que se observa por otro lado las protestas que llamaron las marchas alguno que otro sector político de la juventud salió marchó yo lo felicito pero evidentemente que no hubo mayor repercusión en venezuela es triste es lamentable que uno diga estas cosas pero de verdad que la situación en venezuela el hambre la miseria es dura es difícil los servicios públicos se han deteriorado donde hay servicios públicos la electricidad se sigue yendo y bastante el agua en venezuela tener agua todos los días es una proeza los alimentos costosísimos en las fuentes de empleo por supuesto han disminuido y además la remuneración es muy poca por hablarle de tres temas así no les voy a hablar solamente del tema de la ayer fue un día de los enamorados donde en venezuela no se celebró muy poco pero cada quien con su pareja el día también de la amistad pero una situación bien difícil sin embargo yo creo que siempre hay la posibilidad la esperanza de encontrar caminos de encontrar nuevos actores de encontrar quienes interpreten mejor la realidad política que vayamos y que avancemos en torno a un nuevo esquema poli a esta hora lunes 15 tenemos allí al puente sobre el lago de fondo yo tengo mucho tiempo sin pasar el puente porque además como no hay gasolina el tema de la gasolina sigue siendo un tema gravísimo evidentemente que más problemático por el tema de la participación militar los militares controlan todo y también en el tema de la gasolina la mafia es militar es policial de los organismos de seguridad todo y también tenemos allí el tema de los organismos de seguridad porque tenemos un tema de que realmente se des هي lo que está pasando y en el tema de los organismos de seguridad yo tengo que decir algo así en el tema de los organismos de seguridad lo mismo que dicen están en contra de lactica lo mismo que dicen que nosotros no les quiero que nos enseñan que hemos